Les voy a pedir que abran sus mentes porque vamos a iniciar un viaje único. ¿Listos? Yo soy de Nayarit, lugar de mucho color, donde lo místico y el amor a nuestra madre tierra aún están presentes. Soy parte de la cultura wixárika, o huichol, como seguramente ustedes nos conocen. Para mis creadores, los artesanos huicholes, es muy importante que sepan que no solo soy una pieza bonita, soy una ofrenda, ya que gracias a los dioses, ellos tienen el don de elaborarme. Soy especial para que se los niego, y es que aquí entre nos, todas las artesanías que ellos elaboran tienen algo místico, y es por eso que no hay otra igual en el mundo. ¿Se acuerdan que les dije que abrieran su mente? Pues aquí vamos. Las artesanías wixárikas representamos en nuestros colores y formas la cosmovisión y deidades de nuestro pueblo. Y es que los artesanos, y principalmente el marakame, son los encargados de preservar nuestros mitos, nuestra historia. Porque aunque no lo crean yo, por ejemplo, cuento una historia. Los chamanes, cuando realizan un viaje al mundo sobrenatural, plasman en su arte la experiencia del viaje que hicieron. Seguro se estarán preguntando, ¿por qué soy tan colorido? Bueno, pues porque el color es una forma de comunicación de los dioses. Son como sus palabras y conocimientos para que me entiendan. Los colores siempre serán algo que nos caracteriza a las artesanías de esta región. Y hablando de eso, es importante que les cuente qué significan los símbolos que ven en mí, o en algún otro amigo como las niéricas, los ojos de Dios, o los tacuats. El venado representa al ayudante del abuelo fuego. También se le conoce como el creador del peyote y el maíz. El águila es el puente de comunicación entre dioses y el hombre. El peyote es el comienzo de la vida y el orden del mundo. Esta cetacea es muy importante para nosotros, pues es un elemento que permite conectarnos con nuestros dioses. Es algo así como nuestro portal mítico. El abuelo fuego, o mejor conocido como Tatewari, es nuestro dios principal. Ay, siento que algo se me está olvidando. Cierto amigos, les tengo que contar cómo es que me crearon. Nada más con verme, sé que estarán pensando que es un trabajo muy minucioso y complicado. Y pues la verdad es que sí, solo unas manos con el don pueden hacer esto. Yo estoy hecho de chaquiras. Primero fui tallado en madera de roble y después me pusieron una capa de cera de abeja y resina para poder ponerme una a una las chaquiras con ayuda de una aguja. De tan pequeñitas que son, es muy difícil trabajar con ellas, porque cuando menos te das cuenta ya se perdió. Para nosotros, la chaquira representa el agua señora, el principio de la vida. Amigos, creo que es tiempo de despedirnos. Me divertí muchísimo. Espero un día puedan visitarme. Créanme, tengo mucho más que contarles. Gobierno de México.